El día tan esperado ha llegado, hoy estamos a 19 de junio, y en el día de ayer, salieron los nuevos roles. Bienvenidos al vídeo esperado por muchos de ustedes. En el día de hoy, el juego de Among Us se ha actualizado, y ha traído los 3 nuevos roles, y mejoras en la interfaz. Sin más nada que decir, empecemos. En este vídeo, voy a explicar a detalle los nuevos roles, para posteriormente pasar a hablar de la nueva interfaz del lobby. El primer rol de este vídeo, será el alertador. Este es un rol para tripulantes, y únicamente, nos servirá para avisar a los demás, de que hemos sido asesinados por el impostor, y compartir la ubicación de nuestro cadáver. Una vez que en un tripulante que tenga este rol muera, va a lanzar una alerta, que puede ser ajustada en las configuraciones del lobby. Esta alerta también, puede ser configurada para que solamente, los tripulantes la vean, para así atrapar al impostor rápidamente. Este rol está bueno, y creo que se le pueden sacar bastantes estrategias. El segundo rol, es el rastreador. Este rol, tiene como habilidad, rastrear a jugadores, para así mostrarlos en tiempo real o cada cierto tiempo, en el mapa de navegación. Esta habilidad tiene un tiempo límite, y cuando se acabe, el tripulante localizado dejará de estarlo. Estos tiempos, pueden ser modificados y configurados, en la nueva interfaz del lobby. Un dato importante, que hay que decir, es que los rastreadores, pueden rastrear sin que los demás se den cuenta, pero, recuerda hay que ser discreto, para que no sospechen que lo estamos rastreando. Para usar esta habilidad, y localizar a alguien, solo se debe acercar a él, y tocar el botón nuevo, y para dejar de rastrearlo, debemos de volver a tocar en este. El tercer y último rol, es el fantasma, este es un rol para impostores, y puede volvernos invisibles, el jugador que adquiera este rol, podrá pasar sin ser percibido por los tripulantes, pero no por los impostores, ya que estos si te pueden ver. Para activar esta habilidad, debemos de tocar este nuevo botón que aparecerá, y cuando lo hagamos, aparecerá una nube del color de nuestro personaje, y cuando esta termine de verse, nosotros ya estaremos invisibles. Podemos estar invisibles hasta que el contador que se encuentra en el nuevo botón, se agote, y cuando lo haga, volverá a aparecer esta nube, para después a ser visibles. Durante el tiempo en que estamos invisibles, no podremos matar, ya que para hacerlo, deberemos de desactivar esta habilidad, y lo único que podemos hacer, es usar las alcantarillas. Este rol está bueno, y creo que supieron aprovechar bien esta habilidad. Por ahora, esto es lo que hablaré de los nuevos roles, ya que próximamente estaré subiendo estrategias para estos. Ahora, pasaremos a hablar de los nuevos botones, y del rediseño de las configuraciones del lobby. Bien, en esta actualización, rediseñaron algunas interfaces del juego, y entre estos, están las configuraciones del lobby. Anteriormente, estas, se podían ver, en la parte izquierda de la pantalla, pero ahora se encuentran en una tablet en el lado izquierdo. En esta tablet, podemos ver a primera vista, el mapa en que jugaremos, el código de la partida, podremos cambiar la sala a pública o privada, y los jugadores que están en esta sala. También veremos, dos apartados si eres el admin, y uno si no lo eres. El admin, podrá editar, y ver las configuraciones, mientras que el que no lo es, puede verlas solamente. En el apartado de editar, podremos ver que al inicio de este, salen imágenes, que depende de la opción que escojamos, jugaremos con roles, o si ellos. Más abajo podremos ver lo que son los ajustes de la partida, aquí, se encuentra para poner el número de impostores, el mapa, la velocidad de los jugadores, el número de tareas, entre otros. En el último apartado de editar, se encuentran los ajustes de los roles, aquí podremos editar el número de tripulantes que tendrán un rol, y la probabilidad de que lo obtengan. También podremos editar más a fondo los roles, para así, configurar, la duración de la habilidad, y el tiempo en que se podrá volver a utilizar. En estas configuraciones más a fondo para los roles, podemos ver algunas imágenes de los roles. En el apartado de ver, podemos observar las configuraciones de la partida a detalle, pero no podemos modificarlas. También han añadido y cambiado otras cosas en el lobby, por ejemplo, ahora, podremos ver, quien es el admin de la sala, así como que, abajo, el cuadrado para iniciar, ha cambiado. Los iconos configuración, lista de amigos, mensaje y mapa, han cambiado, y ahora se ven grises, y se encuentran adentro de un cuadrado. También han añadido una música, y un sonido de conteo, cuando va a empezar la partida. También, el texto que salía, cuando alguien entraba o abandona una partida, ha cambiado. Y ya puedo último, ha cambiado la ubicación del pin, ya que ahora se encuentra abajo. Esto ha sido todo el vídeo. Suscríbete y dale like, para subir estrategias de los nuevos roles. Adiós.